Como tenía que ser Ventura Producciones Y Mayra Producciones Internacional Se juntan para presentar Al verdadero cantautor Gabriel Cayetano Cuantan todas horas para retirarme Y llorarán tus ojos cuando yo me vaya ¡Ya lo verás! Y llorarán tus ojos cuando yo me leje Sufrirá tu pecho cuando yo me retire ¿Qué será tu vida? ¿Qué será mi vida? Y los días de la vida, ¿verdad? Y pensar que un día curamos amor eterno ¡Ya una! ¿Qué nos pasó? Solo te deseo Mil felicidades Por mí Por mí no te preocupes Por tu maldito celos Ahora me retiro Tan solo te digo No llores por mí Así Así Yo no soy culpable Para separarnos Si tú quieres que vuelva Es algo imposible Si tú quieres que vuelva Es algo imposible ¡Échale, échale, échale! Todo principio tiene fina Desde chiquilla ya me cansé Tú indiferencia a tu falsedad Has hecho daño a mi corazón ¡Todo principio tiene fina! Desde chiquilla ya me cansé Tú indiferencia a tu falsedad Has hecho daño a mi corazón ¡Todo cansa! ¡Sí o no! ¡Ernita! ¡Héctor Arpinoza! ¡Así, así! ¡Nos vamos a cañete! Mis hermanos de chichas Piscojita ¡Héctor Arpinoza! ¡Héctor Arpinoza! ¡Reúl Quichua! ¡Ahora! ¡Héctor Arpinoza! ¡Héctor Arpinoza! ¡Los vemos por todos los mandos! ¡Tú soy, tú soy! ¡Héctor Arpinoza! ¡Héctor Arpinoza! ¡Héctor Arpinoza! ¡Héctor Arpinoza! ¡Salud! ¡Saca tu cerveza! ¡Sierven de chino! ¡Toma!